Omega Por La Ma Class Con Omega Por La Ma Class CJ Esa que pasa friquitipo que tá clara que yo soy el que frack ty yo lo sé a ella le encanta el tempo pero no se le peguen con la disco si ya no quiere tal con usted Van, van van va, van va, van va, va wat abajo, pégate Van, van van va, va, van va, wat abajo Esa que pasa friquitipo que tá clara que yo soy el que Blackity yo lo sé Ay, ya le encanta el despau Pero no se le pegue Guay, le pico se ya No quiere estar con usted Dale, menejate Bam, 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 bam Vuelta abajo, babi, dale Bam, 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 bam Vuelta abajo Este culo tiene nombre Tus seguidores Ni se imaginan lo que es ese pantaloncito esconde Con dinero no la asombre Quieren frontearle con botella Y ellos tienen más que todo que esos hombres Como la Gucci, demasiado original Donde sea, Jackie, mate, es una criminal Y le intentes que tú no tienes pa' bajar Bribi, bam, 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 bribi, bam, bam, bam No, no quiere saber de ti El toto lo tiene friki Y yo la quiero singa Pero me dice que le va a ser creepy Pregunta si tengo novia Y yo le respondo si, ti, ti Al polvito le gusta rosa Le dice el ángel Ella fue nutricionista Y le dijo que tiene que comer cachapa Al de bobos que le tiran Pero conmigo es que se va Esa es lo que trae maldad Con tan poquita edad Muchas solas que le tiran Y no la pueden igualar Ella fue nutricionista Y le dijo que tiene que comer cachapa Por eso se comió a su amiga Pero dijo que fue una etapa La cuenta porque ella dice Que yo del fraco soy la tapa Ya no es fanática Desde que canto Tiki, 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 tika V.J. Esa que va a estar frikiti Porque está clara Que yo soy el que es frakiti Y yo lo sé A ella le encanta el tempo Pero no se le pegue con la disco Si ella no quiere estar con usted Dale, menejate Bam, 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 bam What the fuck, fégate Bam, 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 bam What the fuck, baby? La rumba está en esquina Ella es una sinfina Pone en las historias Que con falsa no camina Dice que es perra Pero perra de la fina Ninguna vez al shorty Le baja la autoestima Tiene su combo Y herva y plata No anda con tonto Este a mi más gata Linda Quiere y se vuelve sata Sueño que le doy a cuatro patas Esa shorty tiene el culo Más cabrón de toda la city Son una bandía Pero todas son piqui Ellas están buscando Que le den por el chiqui Vive la vida Los que no enteteo como Ricky Men, aleja tu jeba pa' allá Porque se me puede botar Todas las jeba Ustedes saben que me quieren Y me prefieren Que mando dentro de la G-Class La nota me ha dio pa' atrás Pues si él quiere echar a chela Y tú solo eres El que le traje Estamos jugando Los días de tu amiga Nos está escuchando Aquí ya yo con la melaza Que está esperando Yo tengo una fila de galones Que me están tirando Pero no tienen rango No le roncan al mambo La friquitona me tiene De polo a polo La levantaré a ma pole Ella nunca me deja solo Lleva rato llevándole Malandra no guste bobo Esa piñata le entra palo Hasta que me suelte todo Dale ma traque treque triki Traque DJ Te echo un rapidín De ponia que odia le vendiste El alma va a pedirme Tiene el javelin Escucha el taquitín Nadie le niega la pide Porque sabe que esa jeva Estamos jugando La friquitín Porque está clara Que yo soy el que Blackity yo lo sé Ella le encanta el desbomb Pero no se le pegue Guay la discos Ella no quiere estar con usted Dale me déjate Bam 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 Cuenta abajo baby dale Bam 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 Venta abajo Esa que va Acapella Mmm Escúrchala loco Acapella Triner Tiene Caldera 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 Tiene Caldera